¿Qué es la ciudad de Egidio? Les daré yo mismo, que soy Darío Bernal Casasola, catedrático de Arqueología del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz. A continuación hablaré a mi compañero, el profesor José Juan Díaz, de mi departamento también, y terminaré yo haciendo una valoración, después de sus comentarios sobre los recursos marinos y la importancia de la industria pesquero-conservera, sobre el puerto y sobre el comercio en general, que fueron las claves interpretativas más notables para entender bien esta ciudad en época romana. Decir que Cádiz, para tratar de entender a la ciudad, hay que tratar de entender el entorno, el paisaje cultural marítimo en el cual esta ciudad se desarrolló. Un paisaje complejo, difícil de entender hoy en día, con una paleotopografía que en época romana nos traslada a un archipiélago. Un archipiélago que hoy en día no se visualiza por los procesos de continentalización y sedimentación que han acontecido en la bahía, y que permitió a los romanos en época republicana, en el alto imperio y en la antigüedad tardía, vivir entre islas. Una isla larga, Cotinusa, una isla más pequeña, Ericeia, y ya en la propia bahía, Antípolis, que es la actual San Fernando. Por otro lado, entender a Cádiz obliga no solo a entender a la ciudad en sí misma, sino a entender a la propia bahía como un concepto global en el cual ciudades actuales como San Fernando, Chiclana, Puerto Real, el puerto de Santa María, vivieron de manera unificada compartiendo aspectos productivos y aspectos comerciales. Cádiz y Cádiz, por tanto, no es otra cosa que el concepto de la propia bahía. Cádiz fue, como nos dicen muchos autores antiguos y como refrenda la evidencia arqueológica, una ciudad marino-marítima. Una ciudad centrada en su puerto, centrada en los barcos, centrada en la pesca y centrada en la explotación de recursos del mar y en todo lo que llegaba desde o a través del mar y salía y se drenaba de todo este entorno geográfico a través del mar. Por eso, referencias como la propia de Estrabón en su geografía, pues nos habla de la importancia y del tiempo que dedicaban los antiguos gaditanos a las temáticas marinas. Cádiz es una ciudad muy difícil de entender, puesto que es una ciudad histórica y, por tanto, tiene un largo pasado, en nuestro caso, fenicio púnico. Cuando los Cornelios Valvos, a finales del siglo I a.C., crearon la Neápolis, la nueva ciudad, lo tuvieron que hacer no en un solar nuevo, de nueva planta, sino en un entorno previamente habitado y con una larga tradición que hunde sus raíces en época fenicia arcaica. Eso provoca que la ciudad de Cádiz no sea una ciudad vitruviana, canónica, por supuesto que es una ciudad ajustada a los parámetros normales de la topografía y del urbanismo, perfectamente cartesiana y ordenada, pero es una ciudad adaptada, como tantas otras, del mundo atlántico mediterráneo, a su topografía. Es una ciudad en la cual conocemos no muy bien sus principales partes porque esa ciudad está debajo de la importante ciudad moderna de Cádiz, la ciudad del comercio con América, del comercio con las Indias, está debajo de la ciudad medieval, debajo del asentamiento Tardo Antiguo y, por tanto, es una ciudad muy alterada por la ocupación posterior y una ciudad de la cual, gracias a una tesis doctoral reciente de Macarena Lágana Medina, se ha podido poner un poco de orden a través del estudio de las principales excavaciones arqueológicas preventivas que se han acometido en la ciudad con resultados positivos y conocemos bien o hay una primera propuesta de dónde están las zonas públicas de la ciudad y los principales ejes del viario y, sin duda, la necrópolis, que es la parte de la ciudad de Gadez mejor conocida. Una ciudad que, como tantas otras, emitió monedas desde fecha muy temprana, cuya ceca también aporta bastantes datos. Gadez entra a formar parte del Imperio Romano desde la firma del famoso Foedus de Gadir en el 206 a.C. y, a partir de ahí, tiene una dilatada vida que se mantiene con mucha pujanza económica y comercial hasta época antoniniana, hasta muy avanzado, el siglo II d.C. De esta ciudad conocemos, sobre todo, su teatro romano, el llamado Teatro de Balbo, el Teatrum Balbi, que además tiene su centro de interpretación, que fue descubierto en el año 1980 y que, precisamente, este año, por tanto, se cumple el 40 aniversario de su descubrimiento y que no plantea problemas de interpretación. Conocemos indirectamente restos de otros edificios, por ejemplo, el anfiteatro, algunos templos, etcétera, 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 pero he de decir que la mayor parte de evidencias arqueológicas son complejas y de difícil hermenéutica, de difícil interpretación, como, por ejemplo, las aparecidas en la Casa del Obispo y en tantísimas excavaciones preventivas. El otro gran monumento de Cádiz, que se conserva muy bien, es su famosa Aqua, el Aqua gaditana, un acueducto de varias decenas de kilómetros de los más largos del Mediterráneo Occidental, que se conserva relativamente bien y cuyo trazado ha sido muy bien estudiado. Por tanto, Cádiz, una ciudad importantísima en la Antigüedad, sin lugar a dudas la ciudad más importante de la España meridional y del ámbito del Círculo del Estrecho, no presenta el mismo grado de benevolencia en relación a los testimonios arqueológicos conservados de la misma. En esta segunda parte de la conferencia, vamos a mostrar las evidencias arqueológicas que actualmente conocemos en la ciudad de Cádiz asociadas a la industria pesquero-conservera de época romana, así como otra serie de estructuras funcionales, productivas, que estuvieron asociadas a esa industria auxiliar, que como sería la alfarería, destinada al envase y comercialización posterior en ánforas de productos manufacturados en esas instalaciones fabriles salazoneras. Debemos decir que, como hemos visto, que la Cádiz romana tenía una economía totalmente vinculada hacia el mar, hacia la explotación de esos recursos pesqueros, de esos recursos marinos. Se han documentado infinidad de anzuelos, de artes de pesca diversas, con las que no solo los atunes, sino otro tipo de pescados, como serían pescados menores, como la que sería la sardina, los doquerones, incluso mayores, como podían ser los cetáceos, pues se capturaban en las zonas de la costa gaditana y se llevaban y procesaban en esas fábricas salazoneras para posteriormente, pues a través de estas ánforas, envasarlas y comercializarlas a todo el imperio romano. ¿Dónde estaba la zona industrial? Ya hemos hablado de lo que sería la zona del pomerion, de lo que sería la zona urbana, de la zona pública de la ciudad. Bueno, pues en ese estrecho interisular entre las dos islas principales de la ciudad de la Gades Romanas, pues estaría ubicado, tanto a un lado como a otro de la orilla, estarían ubicadas esas instalaciones fabriles, esas fábricas de salazon, esos talleres alfareros y otra serie de estructuras. Por otro lado, también como el espacio de la ciudad de Gades Romanas era muy pequeño, como lo actual, pues en esa amplia zona de necrópolis que se desarrolla en lo que es el actual campo histórico, zonas de extramuros, zonas de puertas de tierra, pues también conviviendo con las zonas de necrópolis, pues también vamos a observar la presencia de espacios productivos. Un ejemplo de ello está en la calle Huerta del Obispo, en el número 10, en el solar, donde Pajuelo y Elisa en el año 2016 excavaron, pues una fábrica de salazón datada en esos momentos de cambio cultural entre el mundo púnico, el mundo tardopúnico, el final del mundo púnico y lo que sería el inicio de la Gades Romana, ese final entre la Gades y Gades, que solemos decir los arqueólogos e historiadores. En esos momentos, pues hay aquí, junto con áreas de necrópolis, pues se instala una fábrica de salazón, una fábrica de salazón en la que tendría un área de trabajo donde se haría el cortado del atún o de otras especies y con esa carne, pues se llevaría a salar en estas piletas que vemos aquí. Se han documentado cuatro, una, dos, tres y el arranque de una cuarta. En el interior de esas piletas no se documentaron restos de fauna marina, pero sí en alrededor, sino en el contexto, asociadas a lo que sería Túnez y también a restos de Malacofauna. Ya en lo que sería el siglo I a.C. y el siglo I d.C., ya en lo que en los momentos, pues de Augusto y época altoimperial, pues nos vamos a la zona de la Caleta, nos vamos al castillo de Santa Catalina, José María Genera en el año 97, realiza un sondeo estatigráfico dentro del castillo en el que documenta parcialmente una pileta de salazón, una pileta de salazón que tenía, pues, las características propias de este tipo de estructuras. No se documentaron restos histiológicos en el interior, pero su cercanía al mar, las características constructivas de la misma, como por ejemplo la presencia de lo que sería una poceta de limpieza, del modillón o cordón perimetral que, como ven aquí, dividía o lo que hacía era unir el suelo y la pared de la pileta y evitaba la filtración de los líquidos dotando de estanquidad a la fábrica, ¿no?, a lo que sería la pileta, la fábrica de la pileta, pues, se ha asociado, como decíamos, a una factoría de salazón. Unos metros más hacia el interior, durante la construcción del club náutico allí en la propia caleta, pues, se documentaron, pues, también los restos de otra fábrica, de otro edificio salazonero, en el que se había conservado una única pileta, pero en la que ya Suárez de Salazar comentaba que podría haber entre 12 o 14 restos de este tipo, ¿no?, y que el mar de leva y lo que sería las resacas del mar pues iba provocando su destrucción. Aparte de esta área de pileta donde se introduciría el pescado para la elaboración de esa salazón de pescado, de la carne salada o lo que serían las salsas, como la famosa que tenemos del garum, también había otras, pues, aparte de esa zona de producción del producto, pues, había una zona previa que era un patio, una zona porticada en la que se trabajaría pues con las especies para posteriormente echarlas, verterlas a esas piletas. De nuevo, por desgracia, en la excavación no se documentó restos de fauna marina por lo que tampoco podemos decir cuál fue la última producción elaborada en esta fábrica de salazón. Estos datos sí los tenemos, por suerte, en la excavación que Luis Cobo y otros hicieron a finales del siglo XX en el antiguo solar del Teatro Andalucía. como era un espacio amplio, grande, pues, se pudo excavar en extensión y eso provocó, pues, la documentación de un edificio de más de 300 metros cuadrados con una evolución, un volumen de producción mayor a 250 metros cúbicos y en la que, pues, se dividían distintas áreas funcionales, distintas áreas de trabajo como ese patio donde se llevarían de nuevo los trabajos previos a la, de corte, del atún, de preparación del pescado, etcétera, las zonas de piletas con hasta, por ahora, 25 balsas, desconocemos si habría algunas más en el perímetro y también una zona de captación de agua porque sabemos que para este tipo de fábrica es necesario, pues, el agua, por ejemplo, para producir las almueras. La cronología es una cronología amplia desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, 500 años funcionando esta fábrica, esa razón, y como registro se documentó, pues, restos de atunes, de bonitos, de pargos, de vacoretas, así como restos de malacofauna entre navajas, almejas, ostras y murícitos. Terminamos esta relación de fábrica de Salazón unos metros más hacia arriba, hacia la zona más alta de lo que sería la isla pequeña en el yacimiento que se ha venido a decir yacimiento gadircio, en lo que sería el cine cómico, en el que, en este caso, pues, los restos más importantes, más sobresalientes, más conocidos, son los de la fundación fenicia, de la ciudad fenicia, pero que sobre ellos, una vez que estos se habían abandonado, a finales del siglo I antes de Cristo y hasta la segunda mitad del siglo II, pues, se construye una fábrica de Salazón, una fábrica de Salazón que tendría, de nuevo, una sala de trabajo con sus pórticos y alrededor del mismo al menos ocho piletas, que darían, en este caso, una producción menor, en torno a algo más de 80 metros cúbicos. Cuando se excavaron las piletas, pues, las que se pudieron excavar, no se documentaron restos de fauna marina, de atunes o de otros pescados, pero sí se documentó un depósito entre estas, una de las piletas estaba entera, llena de lapas, lo que nos evidencia que aparte de pescado, pues, en estas fábricas se producirían y se trabajarían para fabricar productos con otros tipos de fauna marina, en este caso, pues, estas lapas. Por otro lado, estos son los ejemplos de factorías de Salazón, pero como decíamos, también teníamos ejemplos de otras industrias, en este caso, la alfarería, como industria auxiliar. Rápidamente, la alfarería, en principio, no se podía tener en las ciudades por miedo a que incendios, el calor, etc., pues, provocaran incendios en la ciudad. Eso lo dice la ley de Urso, pero también tenemos que decir que si las leyes están muchas veces porque hay un hecho que debe prohibirse, es decir, que existe. Y en este caso, vamos a las ciudades como la de Pompeya y hay talleres alfareros en el interior de la ciudad. Desconocemos el recinto amurallado de lo que sería la ciudad de la Gade Romana y desconocemos, por tanto, si este barrio industrial estaría fuera de la ciudad o en el interior de la ciudad. En todo caso, si estuviera fuera, estaría inmediatamente posterior a las afueras en ese barrio, en ese canal insular, con el puerto, como veremos posteriormente, y aparte de estas fábricas de salazón, pues, también tendríamos restos de alfarería, como, por ejemplo, ejemplifica muy bien el taller alfarero de la calle Solano en pleno casco histórico de la ciudad, en la que se documentó un borno que producía ánforas para ese envase, para envasar esa salazón de pescado, ¿no? de atún. Y también una serie de objetos de cerámica que tenían una serie de filtros que han funcionado muy bien para ese filtro, ¿no?, de lo que serían las salsas de ese garum, ¿no?, para crear garum de primera, de segunda, de tercera calidad. De igual forma, igual que vimos un ejemplo en lo que sería la zona extra de las puertas de tierra, ¿no?, la zona fuera del recinto del casco histórico de la ciudad de Cádiz, pues en el edificio actual, el edificio del sindicato, cuando éste se construye en los años 80, se documentó también un taller alfarero junto a zonas de necrópolis, un taller alfarero que tendría, pues, varios hornos y piletas de decantación con el fin de elaborar estas ánforas necesarias para el envasado de estos productos piscícolas. Terminamos diciendo en esta parte que no solo en la ciudad de Gades, en lo que sería la zona urbana, por decirlo de alguna manera, de la ciudad de Gades, pues habría fábricas de salazón y talleres alfarenos, sino que todo el águer, todo el territorio de la ciudad de Gades, pues estaría plagado de villas, de espacios de producción en los que, pues, estarían no solo algunas fábricas de salazón, sino también fundamentalmente talleres alfareros que estarían dedicados exponencialmente a la manufactura de esas ánforas con las que este pescado en salazón o estas salsas de pescado, como el garón, pues se envasaría y se comercializaría por todos los rincones del imperio. ¿Y a través de qué? Pues de la zona portuaria. Esa zona portuaria que veremos, pues, a continuación en la tercera parte de esta conferencia. La tercera parte de esta intervención tiene que ver con la importancia portuaria de la ciudad de Cádiz. Cádiz ha sido siempre un entorno con islas, un entorno muy mal conocido porque el casco histórico actual protegido no permite entender bien el parcelario de época antigua. Las investigaciones arqueológicas que se han podido realizar en los últimos años en el entorno del edificio Valcárcel han verificado gracias a sondeos geoarqueológicos que las dos islas Cotinusa y Erizea estuvieron separadas en la antigüedad. Eso quiere decir que desde época republicana a finales de la antigüedad tardía el raditano de a pie vivía en un entorno como el que se ilustra en esta imagen. Un entorno parecido al de la imagen que tenemos de Venecia. Una ciudad separada por un gran canal el llamado Canal Bahía Caleta donde las investigaciones recientes han localizado una gran montaña de desechos llamada el Testacho Aliéutico de Cades recordando la famosa montaña artificial a la entrada de Roma y con un caserío muy abigarrado en un entorno industrial con las orillas de estas islas con pantalanes con cantiles con malecones con muchísimos barcos entrando y saliendo recordando la importancia portuaria que tuvo la ciudad. En esta sección de cómo debió haber sido el canal Bahía Caleta un canal tremendamente profundo un canal en el cual se ha podido verificar geoarqueológicamente una sedimentación de aproximadamente 25 metros entre la protistoria y época medioimperial y que permitía que entrara todo tipo de embarcaciones por el canal Bahía Caleta y que se fue generando esta gran sedimentación resultado del tráfico marítimo tan intenso a lo largo de toda la vida de la ciudad un fondeadero el fondo del puerto con esos niveles arqueológicos tan orgánicos ricos en todo tipo de biofactos y artefactos que han permitido proponer esta imagen de cómo debió haber sido el puerto de Cádiz en la antigüedad. Siempre hablamos del puerto exterior la zona de la Caleta y el puerto interior correspondiente con la zona del puerto actual de Cádiz y hoy en día sabemos que todo ese gran canal Bahía Caleta debió tener una dimensión portuaria importante una dimensión portuaria a la cual se unía el faro o los faros que debió tener la antigua ciudad de Gades un hito importantísimo para la dinámica portuaria y para la navegación en la antigüedad y del cual conocemos muchísima información como es el caso de esas imágenes que antes se han visto en alguna diapositiva de los grafitos dibujados sobre las paredes de una de las cisternas de la cetaria del antiguo teatro Andalucía edificios escalonados con un haz de luz en su parte superior y también conocemos del faros de Gades las descripciones de esta importante estructura que en época medieval tanto las fuentes documentales cristianas como islámicas entre el siglo VIII y el siglo XIV pues describen y nos hablan y nos dan muchísima información sobre este importante hito para la navegación del testacho del olivillo que se ha excavado por parte de la Universidad de Cádiz en los últimos años y que está en fase de musealización decir que esta montaña de residuos los basureros aportan muchísima información sobre la vida de las personas ha permitido reconstruir cómo era la vida cotidiana de la población que vivía en esta zona de la ciudad una población encargada de aspectos de carácter productivo y de la explotación de recursos marinos que de manera organizada en un ámbito público como era el Portus se dedicó a desechar en este gran mons artificial todos los restos procedentes de la industria conservera sobre todo ánforas de transporte muy organizadas con muros de contención como pasa con el testacho de Roma y multitud de recursos marinos de todo tipo desde sardinas hasta restos de atunes para la fabricación de Garun que permiten dimensionar la importancia económica y comercial de Cádiz unas excavaciones importantes porque apareció muchísima materia orgánica bien conservada y que nos permiten concluir cómo Gades fue sin duda una de las ciudades portuarias más importante de todo el Mediterráneo una ciudad que está oculta bajo el casco histórico y el puerto de la ciudad actual de Cádiz una ciudad cuya arqueología salvo la necrópolis que se desarrolla por la isla larga no es muy visible y por tanto resulta difícil aproximarnos al conocimiento de la topografía y del urbanismo de Gadir Gades esa fundamental ciudad romana del occidente peninsular en la antigüedad en la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad